¡A México! Vamos a ver todo y vamos a ir por acá Una pregunta es, oye, esta rica Olía cabrito No sabía cabrito Pero si regresa, ¿no te la vuelvo a pedir? ¿No, no, no? No, no, hay el primo de Karim ¿Por qué te gusta, Reynada? No, no... Ollito, ollito, qué bueno No, 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 no. No, 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 el sabor no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si Uy Uy Creo que es el 25 o 26 el trato Si Con Red Bull No se caiga, es que había entrado por No, esto parece que si va a andar en serio Pero va a ser bueno Que te parece ¿No? Igual verdad Los cascos están juntos No, no, no No, no Yo también siempre he querido No, no No, no Pero va a estar bueno Pero si le a ese mercadito Si, vale la pena No hombre, luego el cabrón de Raúl nos llevó ¿Cuándo vamos a ir? El 30 de septiembre Que padre, desde el año pasado ¿Y qué? La colonia de Roma Hay un lugar de mucho gay En el weekend En el weekend En el rosa ¿Es que nada más a México? ¿Va a ir a la ciudad? Es mi vida, empieza a la ciudad Si Le dije mami Necesito, necesitamos un grupo O sea, un grupo Salgo de aquí del aeropuerto No sé cómo se llama Si El que sacó a su vestido Es algo de aquí no me importa Si Yo me siento bien Entonces ya Pero Mucha gente Que paz Si Hay de la wiki Hay de la wiki Hay de la wiki Ah, que pa' Yo no conseguí boletos A la ciudad de México Yo estuve buscando y no conseguí Un revendedor Se los compramos un revendedor Ya nos lo dio físico y todo Que padre Oye, no sabes si tu abuela habló del El 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 Point ¿Sabes como parecía ya? Como cuando te acuerdas con los boletos de la Fórmula 1, si, 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 y lo te botaban. Pues pues, es Ticketmaster. Tu primo fue a, tu primo fueron a México a ver al Bad Bunny, pero dicen que la verdad fue un, o sea, la gente quería tumbar las rejas del estadio. Es que el peor que hubo también, ¿sí hubo sobrevendedores? No, ¿sabes cómo fue? Ticketmaster vendió los boletos y si tú te tardabas en llegar a recoger tus boletos físicos, ellos volvían a imprimir y los sacaban también a la venta, güey. Entonces tu boleto, si tú, o sea, tu boleto lo imprimían dos veces, pero si esa persona entró en tu especialidad, y pasó de eso, a falles, muy cabrón. No, 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 pero ¿cómo comprobaste tú que si fuiste o no fuiste? Gracias. Gracias. Gracias, mamá. ¿No me harás tomado una foto de mi mamá con la almohadena? ¿Sí? ¿Cuánto no me haces debido? ¿No está todavía? Nada. Ey, ni, ni por... Ay, no le pongo a ese retrato, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Párate para que ponle ellas. Un esquelado. Como el que le daba a tomar una foto con mi papá. ¿No le viene, a ver? Lo puedo decir por eso es continuar. ¿Se puso? ¿De qué? ¡Majita ya! ¿Te acuerdas de una cosa ahí? Yo también pego. ¡Puérgalo! 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 Si, haz de cuenta que imprimían dos boletos. ¡Puérgalo! Si entiéndolo un día, y entrabas primero, te ahora chingaste. Pero si ya llegaba después, no, si ya no pasas, ya no pasabas. O sea, el tuyo, si tú eras el original comprador, llegaste más tarde y había pasado Raúl. No, ya no, ya no, ya pasó alguien. pero fueron muchísimas 10 mil pesos a raúl y y y y y y y Buscar hija millonaria Siempre voy No soy cotío, pero es el único que me gusta Ay, no, no 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 No